¿Qué es la CELAC? Estaba por salir un comunicado de esos países. Estuve con el canciller de Noruega, que Noruega como ustedes saben ha jugado un papel fundamental. Muy contento, muy expresivo de la satisfacción de Noruega en haber podido ayudar y facilitar todo este proceso. Y en general he visto de varios países que han sacado comunicado y los países latinoamericanos de verdad que todos muy apoyadores y muy contentos por los resultados de ayer. ¿Cuál fue la invitación que les hizo la CELAC a las partes precisamente? ¿Les hacían un llamado a las partes a concluir? Sí, a que fuera una conclusión lo más rápido posible, que pudiéramos tener ese proceso firmado en el menor tiempo posible y bueno, todos esperamos eso, ojalá que así sea. Canciller, usted hace parte de la Corte Federal Internacional, Patu Benzuda, a través de un comunicado, dijo que este tema de la jurisdicción para la paz contribuye a que no haya amnistías para los delitos graves de lesa humanidad y crímenes de guerra. Así es, y que no haya impunidad, que es lo que dice ella. Yo creo que es un muy buen comunicado de parte de la fiscalía y yo creo que, pues de la fiscal, y creo que eso es exactamente eso, ¿no? Es una demostración de que aquí no va a haber impunidad, que aquí no va a haber amnistías, que son crímenes de lesa humanidad que se van a pagar y que mejor que sea la Corte Federal Internacional el que nos da ese mensaje, porque sí estamos convencidos que estos acuerdos tienen un estándar internacional en donde podemos estar tranquilos que va a haber justicia. Canciller, usted hace parte de la delegación del gobierno precisamente en las negociaciones, pero no pudo estar ayer en la firma. ¿Qué representa para usted como negociadora y para el país que se conoce esta noticia a portas de la Asamblea General de las Naciones Unidas? Pues mire, el hecho de haber estado ahí en todas estas discusiones, porque el tiempo que me ha tocado casi todo ha sido en este tema de justicia, pues ver que se concluye y ver que llega uno a este buen final, pues es muy positivo. Y todo lo que uno pueda hacer y el grano de arena que pueda poner a esto, pues es poco para lograr que los colombianos logremos vivir en un país en paz. Entonces, desafortunadamente no pude estar, estaba en Caracas en la reunión que habían concertado al presidente Maduro y al presidente Santos para que los ministros nos reuniéramos. Y bueno, allá estuvimos, lo vimos con toda la cúpula militar, con el señor ministro de Defensa. Estábamos tan emocionados como ustedes que estuvieron allá. Y sí, toda la satisfacción, todo lo que se ha hecho y lo que se ha trabajado, el equipo negociador ha trabajado mucho. Realmente es un gran reconocimiento a todos los que llevan tres años dándole duro a este tema y tan convencidos. Y yo creo que eso es algo que se le entrega al país, algo muy positivo, donde este gobierno tomó esa decisión y sigue comprometido con la paz. Canciller, ya el presidente Santos dio la fecha, digamos, límite de seis meses, pero ¿cuáles son las expectativas con respecto a la firma del proceso? No, yo creo que es bueno porque también el país necesita saber hasta cuándo vamos, ¿no? Yo creo que era muy importante esa fecha. Ojalá sea antes, ¿no? Ojalá pudiéramos avanzar. Creo que pasamos un aspecto muy difícil que era el de justicia. De pronto podemos avanzar mucho más rápido. Ojalá así sea, pero ya los colombianos saben que más de seis meses pues no será. Canciller, sin embargo, no han parado las críticas de la oposición, del Centro Democrático, del expresidente Álvaro Uribe, que dicen que con esto definitivamente sí se está otorgando impunidad a todos los presidentes. Bueno, como todo en la vida, hay gente que está de acuerdo y hay gente que no está de acuerdo. Lo importante es seguir convencidos, como lo estamos, de que con esto los colombianos vamos a vivir en paz. Canciller, frente a la agenda del presidente Santos en Nueva York, ¿qué tanto peso y qué socialización va a hacer el presidente frente a este acuerdo y los avances en paz con el gobierno de Estados Unidos, ante la ONU? ¿Qué se espera? Pues mire, yo creo que esta asamblea, pues este tema va a ser muy relevante. Vivimos en un mundo donde pocas noticias de paz hay. Todo lo contrario, vivimos de malas noticias, de guerras y de conflictos. Entonces, también para la ONU, una buena noticia de paz y de posibilidades de que puede haber un entendimiento, creo que es relevante y muy positivo. Yo hoy me crucé en la Asamblea General con el secretario general, que estaba muy contento, muy satisfecho. Va a tener reunión el próximo martes con el presidente. Pero estaba muy feliz, cosa que de verdad que le demuestra a uno el compromiso también de Naciones Unidas en este proceso. ¿Qué le dijo el secretario Ban Ki-moon, Canciller? No, que estaba muy contento, que había visto la noticia el día de ayer, que estaba muy satisfecho, que había que seguir adelante, que iba a conversar con el presidente Santos, pero que estaba muy satisfecho. Canciller, ¿qué sabe usted de una posible reunión convocada por el presidente Barack Obama con diferentes países en red de Colombia en el tema de la paz para la creación como un grupo élite para este tema? ¿Para este tema de la paz? Sí, hoy la embajadora Mariana Mejía nos estaba como dando puntadas de... Bueno, el tema sobre la reunión con el presidente Iván Ki-moon, Canciller. Bueno, obviamente es este de la paz. Como ustedes saben, se le solicitó al secretario general que nombrara una persona para la subcomisión de la parte de desarme y desmovilización, que es el señor Jan Arnault. El señor Arnault ya estuvo una primera vez en La Habana. Este con seguridad va a ser un punto central de esa conversación. Y creo que al final se va a centrar mucho en eso, porque hay mucho interés del secretario general en saber temas de paz. Canciller, ustedes han en diferentes instancias llevado el tema de Venezuela. Se ha realizado un acercamiento, pero aprovechando la asamblea van a tocar nuevamente este tema, van a dar a conocer a las organizaciones aquí en Naciones Unidas lo que ocurrió con las vulneraciones a los derechos humanos de los nacionales. Mire, nosotros estuvimos en las instancias que eran en el momento en que era. Estuvimos con el Alto Comisionado de los Derechos Humanos, con la Organización Internacional de Migraciones, con el ACNUR, aquí con el Secretario General en ese momento. Y con la misma, pues como ustedes saben, con la misma OEA, el Consejo Permanente y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos estuvo allá. Nosotros creemos que esas son las instancias y esos fueron los momentos. La noticia sin duda también es el Papa Francisco que acaba de llegar a Nueva York. Él ha apoyado el proceso de paz y ha enviado varios mensajes. ¿Cuál es esa importancia que tiene que mañana esté en el mismo escenario con el presidente Juan Manuel Santos en medio de esta noticia tan importante que conoce el país? Bueno, pues yo creo que mañana es un tema distinto. Mañana es un tema de la Agenda 2030, de lo que van a ser los Objetivos de Desarrollo Sostenible del 2015 al 2030. El Papa seguramente se va a concentrar en eso. El mensaje de paz ya lo dio, lo dio en La Habana, en la misa el domingo anterior. No estamos esperando que haya ninguna noticia, va a hablar de desarrollo, va a hablar de la importancia de continuar a acabar de sacar a los pobres de la pobreza absoluta, de cómo tenemos que ver esos grandes retos de desarrollo de aquí al 2030 y estamos convencidos que el mensaje se va a centrar en eso. Ayer, por último, Venezuela, perdónenme que le insista en ese tema, pero ustedes tuvieron esa reunión. ¿Cómo ve usted el tema? ¿Cuándo cree? ¿Si hay posibilidad de restablecimiento de las relaciones, de la normalización de la frontera? ¿Usted considera algún tiempo estimado para esto? Mire, va a haber una reunión muy importante que es el próximo martes en Santa Marta, la reunión de ministros de defensa y la cúpula militar, donde se van a mirar los temas que son fundamentales ahí estructurales para que podamos mirar en esa apertura a la frontera, que es la lucha contra el contrabando, las organizaciones criminales y el narcotráfico. Esperamos que les vaya bien, esperamos que se retomen desde el año 2012, ¿no? La reunión de ministros de defensa, sabiendo la importancia que es esta reunión, pues por la problemática que tenemos en la frontera, vamos a ver cuál es el trabajo que se van a poner, esa hoja de ruta que se van a poner los ministros de defensa y ya ahí podremos ver cómo se desarrolla esa apertura a la frontera.